Yeah, yeah, this is Aries baby Tú me pides otra copa bebé, te quiero tener, quiero comerte Tú me dices vamos a hacerlo otra vez, te voy a comer hasta enloquecerte Tú me pides un trago más, yo te daré Toda la noche completa conmigo bebé, yeah, yeah Y esta noche es tuya y mía, mía y tuya, yeah, yeah Toda la está abajo bebé, eh, eh, quiero hacerlo otra vez, yeah Y esta noche es tuya y mía, mía y tuya, eh, eh Toda la está abajo bebé, qué rico vamos a comer, qué rico vamos a comer Quiero comerte completa, arriba la mano, abajo la pantaleta Quieta, qué rica te ves princesa, eres lo más lindo del planeta, ey Eres la sensación del bloqueo, hace que este perro sea lo que Lo mejorcito de Miami, mami, te ganaste un Grammy No soy Picasso, baby, te desnudo, serás mía, te lo juro Hoy te espero en mi bañera, ah, tú serás mi compañera, ah, ah, ah Una noche de burbujas se lo cuente, y a nadie se lo cuente Y esta noche es tuya y mía, mía y tuya, yeah, yeah Toda la está abajo bebé, eh, quiero hacerlo otra vez, yeah Y esta noche es tuya y mía, mía y tuya, yeah, yeah Toda la está abajo bebé, toda la está abajo bebé, qué rico vamos a comer, eh Y te lo juro, de tu cultura, mami, hago un conjuro Y si te pego, mami, es contra el muro, yeah Qué chula lo que veo venir, solo quiero que lo haga otra vez, eh, eh Y te lo juro que sin ti, no es lo mismo, pero Enrolamos un blog, como a la una o dos Tú y yo haciéndolo desnudo En un cuarto oscuro En un cuarto oscuro Como el conjuro baby, como el conjuro, yeah Y esta noche es tuya y mía, mía y tuya, yeah, yeah Toda la está abajo bebé, eh, quiero hacerlo otra vez, yeah Y esta noche es tuya y mía, mía y tuya, yeah, yeah Toda la está abajo bebé, toda la está abajo bebé, qué rico vamos a comer, qué vamos a comer, qué como coupe Bien rico mami, esta noche te ganaste un Grammy, yo Dímelo JP, yo se ven This is Aria baby, yeah This is Aria baby, yeah Esta noche eres mía